Mira mi amor, lo que me voy a fumar, aquí está, mira, un churrito de mota, nomás para poder pensar en el amor que tengo por ti cariño, mira, eso va a ser para ti chiquita, ¿sabes? Y nomás está de ponerle lumbre y a pensar bonitos poemas como tú y yo. Deja que encuentre la Laira y ahorita la vamos a fumar, you and me crazy my love, ya tú sabes, ¿ok? Donde empezó nuestra novela, nuestra vida y luego en ella suena mi canal, un día no he escrito, ni por dos corazones que se aman y demás ya no se dejan llevar. Siempre te tengo en mi mente, sufro cuando no estás presente, y te confieso que cuando me besas siento lo mismo que tú sientes. ¡Ay mamacita! Con el test, 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 test. El amor es pa' tontos, idiotas, débil es el corazón. Ni de ser así ni de ser feliz, siendo un idiota aún lo confirmó de amor. Confirmó de amor. Mamacita Deli, deli, delita I love you too much, mamacita Y el macaco ¿Qué te cuenta? Dímelo, mami Dallas-Powport O Lake Town, Kansas City Mi Puerto Cortés Ya tú sabes Que bonitas flores Mi amor Cosita